señores aaron boom responde hasta britain por las críticas hechas contra domingo germán se reciban de parte de nuestro fuerte abrazo señores suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos también síganos en instagram como a m lv deportes 1 ya comenzando con los detalles pues este viernes el manager de los yankees de new york aaron boom respondió acerca de un comentario polémico causado por el pitcher at britain el pitcher surdo los yankees en ellos revista pues en uno de sus revistas del lujo de la franquicia del bronx quien pues el jueves el jueves mencionó pues no estar de acuerdo con su compañero de equipo refiriéndose a domingo germán a raíz de su caso de violencia doméstica el problema que obligó a las grandes ligas a suspenderlo en el año 2019 y para la temporada del 2020 también pues aaron boom compareció ante la prensa este viernes a sabienda de que era muy probable que los periodistas pues le abordaran en torno a las declaraciones de stat britain contra el abridor dominicano domingo germán pues el mandamás de los yanquis fue tajante su respuesta sobre la polémica que ahora envuelve a los dirigidos por él esto fue lo que dijo al respecto a ron boom dice pues creo que britain respondió una pregunta directa con honestidad estoy seguro de que hay mil matices sobre cómo se sienten los muchachos cuando surgen situaciones serias fuera del campo entonces como dije es algo que en lo que a mí atenta está encendida y continuaremos instana y instando ahí y monitoreando a y observando obviamente a estos jóvenes jugadores de nuestro equipo los yanquis de new york de la mejor manera posible dice el capataz de los yanquis pues en los en este caso aaron boom que es el capataz de los bombaderos del bronc y que ahora mismo se encuentra acompañando a sus peloteros en el campo de primavera en tampa florida admitió que esta situación lo pone entre la espada y la pared puesto que es un problema serio con el que está lidiando así es por su parte domingo germán tuvo una sesión de bullpen este viernes de la cual estuvo muy pendiente aaron boom aglumentando que lo vio genial y físicamente en muy buenas condiciones así es que aquí hay un problema entre esta situación ojalá que eso no pase de ahí y que simplemente la gente no pueda seguir mal y no necesariamente siga malinterpretando esta situación de start britain que como hemos dicho anteriormente se le hizo una pregunta directa y él simplemente contestó mucha gente puede malinterpretar o entender lo que le plazca pero la verdad no nos parece tampoco nada extraordinario lo que dijo el start britain que dicho sea de paso si dicho sea de paso como hemos dicho anteriormente no 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 vemos que sea nada de trans tan fuera de lo común nada que por para qué lamentar de tanto tanto escándalo por esta situación de poca importancia pues lo que está britain como hemos dicho anteriormente dijo que que el regreso de los al regreso de los ya a los yanquis de de domingo germán es lo que refirió diciendo creo que son cosas muy fuera del campo en las que debe pues ocuparse a veces no puedes controlar a quienes son tú con tus compañeros de equipo y esa es la situación esto fue lo que dijo el revista start britain cuando se le preguntó por el caso de domingo germán dice no estoy de acuerdo con lo que hizo refiriéndose a domingo germán dice no creo que tenga ningún lugar en el juego o fuera del campo eso fue las declaraciones que han estallado esta polémica de declaraciones de start britain que como hemos dicho anteriormente tampoco es que son cosas tan extraordinarias porque usted puede estar de acuerdo no pero muchos de ellos no necesariamente tienen que estar de acuerdo aunque sean sus compañeros no tienen que estar de acuerdo con las malas acciones que pueda tener un compañero de juego claro está no quiere decir que no perdone esta situación ni mucho menos pero no quiere decir esto que necesariamente tendría que estar de acuerdo con lo que hizo así que tú también un asunto de interpretación bueno señores gracias señores por estar con nosotros hasta aquí las informaciones y con relación a este tema un fuerte abrazo de sirvan de parte nuestra dios les bendiga mi gente de mlb deportes